Desde el día 28, el Departamento de Policía de Antioquia ha atendido cerca de 75 actividades, no solamente de protesta, en el marco de la convocatoria nacional, manifestaciones, plantones, concentraciones, bloqueos, en un ejercicio coordinado y articulado con nuestras fuerzas militares, con nuestros organismos de control, pero particularmente con nuestros alcaldes. El dispositivo está determinado precisamente en garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos en el Departamento de Antioquia. Vamos a continuar con este dispositivo, vamos a fortalecerlo, y como lo acaba de decir mi General Franco, el equipo de Policía Judicial liderado por nuestra Fiscalía General de la Nación actuará de manera contundente en contra de personas que con su comportamiento generen actos vandálicos, generen acciones terroristas o lesionen la Constitución Nacional. Para el día de hoy tenemos 10 eventos a realizarse a partir de diferentes convocatorias, no solamente por redes sociales, sino de manera pública, que lo han manifestado ya ante algunas autoridades los ciudadanos. Como lo manifiesta el señor Gobernador, un factor de atención importante es el municipio de Banorí, donde tenemos una congregación de cerca de 750 campesinos que han llegado a la cabecera municipal desde hace una semana, desde hace una semana ya, y que están, digamos, en un trabajo de diálogo con una mesa nacional liderada por el Ministerio del Interior y otras autoridades del orden también departamental y municipal. Sobre todos esos aspectos, vuelvo y repito, estamos en un trabajo integrado, toda nuestra fuerza pública en su conjunto, las autoridades protectoras, defensores de derechos humanos, de organismos de control, así como también todos nuestros alcaldes, vuelvo y repito, en un ejercicio coordinado y articulado.